Mariano Werner, una serie difícil, ¿qué sensaciones te deja? Sí, perdimos ahí sobre el final, porque Moriarty me choca en la primera S y después en la hollita, así que bueno, para analizar las maniobras. ¿Qué sensación te da de lo que pasa con Moriarty? Porque parece ser difícil la situación de la serie también. Moriarty se queja, pero bueno, tiene un Garner arriba del techo que lo hace doblar mucho más rápido en el currón. Y aparte de él mismo, lo supera un Focu, que es compañero, no compañero de equipo, pero compañero del mismo reglamento. Entonces, hay alguna succión, hay algo en los autos. Por supuesto que también hay que analizar la maniobra de la entrada a la reita, cómo hace cada uno. Mariano, con respecto al auto, después del toque, ¿el auto perdió algún tipo de ritmo? ¿Se desalineó? No, si fue a la última vuelta. Me chocó en todas las curvas.